...que abrimos el programa con ese tema, internación en esta clínica anti-estrés que tiene un montón de servicios para los que se internan voluntariamente también hay que decirlo, que van desde la adicción a la comida, a bajar de peso como decía Janina a desestresarse, a dejar el cigarrillo, a dejar otras adicciones, el alcohol, droga, lo que sea Pero hay gente que siente que está como que vos digas estoy chupando mucho, me voy a internar No es que es Alcohólicos Anónimos o es una granja Cada uno va por su... bueno, o sea, va desde Chano a cualquier otro tipo de internado Me cuenta acá nuestro amigo y colega Dani Ambrosino que habló con Moritán Moritán está con su teléfono Cambió el número de teléfono Cambió el número de teléfono, pero se ve que Dani lo tiene y le preguntó por esta internación Y Moritán lo que le contesta es, vine una semana a desconectar O sea, a desestresarse Y Ambrosino le pregunta, ¿cómo lo puedo contar? ¿Es voluntario? Que lo hiciste por una cuestión anímica después de todo lo que pasó O que solamente es para desconectar de todo Y Moritán, escueto, le contesta, exacto ¿Cuál de las dos? Para desconectar No, debe ser voluntario Yo creo que para desconectar Si vos pensás en él y el estrés, lo entiendo ¿Qué temple que tiene Pampita, que trabaja todo el día? Hace ayer un desfile Bueno, pero tal vez... La cara impoluta No, la verdad es que el trabajo para... No, no, lo admiro Es que no es fácil estar así Bueno, la primera vez que salgo paso, chicos La actividad te saca a pensar Esta Pampita tiene actividad todo el día Y él se quedó sin nada También se separó, tampoco Claro Claro, pasó cosas peores No, bueno, yo creo que hay más temas Y sobre todo el mundo se separa y tiene que ir a trabajar Pero para Pampita, te acordás de todas sus separaciones Es un tema, el tema de progresión Si estás en su casa, estás llorando todo el día Y cuando tiene que salir, está hoy Yo la veo con otro temple La veo con otra actitud Yo lloraba todo el día, chicos, venía acá y está No lo recuerdo, no lo recuerdo Yo creo que es una chica con mucha fortaleza Por eso dije que temple y que la admiro Tomó la decisión muy rápido Eso quiere decir que está totalmente en su ex Y aparte, ya está totalmente